Ya suena blanca Ya suena blanca Ya no veo mucho ya Con esta luz acá me tiene Hay voz cuando Hay una presión A quien llora así De quejas Amorcito traicionero Si tú mismo has causado Este dolor y esta fecha Muchas veces yo te dije Estás jugando con fuego Y ahora te la vendas Llorando tú eres consuelo Yo no puedo retenerte Ni tampoco perdonarte Has jugado en el amor Y en el mismo has perdido Has jugado en el amor Y en el mismo has perdido No me llores de mis mentiras Que borremos el pasado Y no llores Muchas veces yo te la vendas Estás jugando con fuego Y ahora te lamentas Llorando en el mismo Y en el mismo has perdido No me llores de mis mentiras No me llores de mis mentiras Que borremos el pasado No me llores de mis mentiras 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 Amorcito traicionero No me llores de mis mentiras No me llores de mis mentiras No me llores de mis mentiras